Os presento hermanos, Skin Club, página de apertura de cajas donde podrás encontrar las armas más exclusivas de Counter Strike. Entra y prueba suerte en conseguir dragon lores, cuchillos y tetas. Tíos, ¿quién ha escrito esto? Conseguirás un 10% de descuento en las tres primeras cajas con el link de la descripción. ¡Bueno, voy! Hoy os traigo un vídeo que... Cremita. Ya sabéis que siempre estamos viendo vídeos de hacker, pero siempre nos ponemos en la piel del hacker. Porque al fin y al cabo en Overwatch siempre te ponen en la piel del sospechoso para que veas lo que hace y lo puedas reportar. ¿Alguno de vosotros ha pensado qué es lo que sienten los otros jugadores al tener un 0% en intentar ganar cada una de las rondas y ver como un tío super random de la nada aparece y ¡PAM! 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 Ninguno, ¿verdad? ¿Os lo imagináis? Pues ya habéis leído el título. Me tocó contra un hacker. Situación de la partida que vais a ver a continuación. Llevábamos una partida en el mapa de miras donde ya probablemente uno de ellos llevara hacks porque olía regular, hacía prefalles raros, sabía dónde estábamos. Pero de todos modos, sin una prueba convincente, pues sí, lo reportamos y ya está. La partida que vais a ver a continuación es una partida en el mapa de caché donde jugábamos DCT y... nada, pues es que lo vais a ver. Voy a ver, chavales, ¿quién viene conmigo? Eh, yo voy bien. Yo a todos a la B, pero venga. Aquí, en ventiladores, en ventiladores, en ventiladores. Ya, ¿cómo van? Costa, en Costa. Ha sido verme y bomba. Yo me voy a llevar una. Bueno, por favor, el... Me he metido piña, cuidado. Mira a Costa. Headshot en la cabeza. Costa, segundo. Costa, segundo, Headshot. Tercero. Lleva tres. Lleva tres. Os prometo que estén vamos hacker. Aquí hay dos. Mira, otro más, otro más. Cuatro. Situación de la partida. Cuatro rondas llevábamos y en la quinta de repente un tío que no estaba haciendo absolutamente nada llamado Costa se hace una triple con Scout solamente dispara en la cabeza. La gente que lleva tiempo jugando a Conter sabe perfectamente que hacer tres tiros seguidos sin fallar en la cabeza con Scout es que ni los profesionales, de verdad, es muy complicado. Pero bueno, seguimos. Yo ya lo juzgué rápido porque soy un experto profesional de hacks, pero bueno, yo dije, venga, vamos a seguir jugando la partida. Puede darse la casualidad de que, tío, por suerte, porque estudia, pues metas tres mochas random. Pero claro, veníamos ya con la idea de que ese tío, pues no estaba pegando ni una. Siguiente clip. No, reportarlo, eh. Reportarlo todas las putas rondas. Escúchame, que lleva 46 horas jugadas este pavo, tío. Ya está, ya está. Me descojono, tío. Contra un hacker, tú. No me lo puedo creer, tío. ¿Me ha metido una opción en blanca? ¿Alóno muerto? Bueno. El hacker me ha matado. Venga ya, tío, no me toques los cojones. Ese puta es un mierda, tío. El hacker me ha matado, pero escúchame. ¿Qué te la vas a meter, tío? O sea, como tú sumes... Muerto, muerto. Está muerto. ¿Cómo se hace, Poké? Cómo huele a mierda, bro. Eh, tal cual. A medida que iban pasando las rondas, iban pasando cosas más raras. Prefire sin sentido, disparos muy cercanos a la cabeza, pero todavía no estábamos convencidos. Hacía cosas raras, llevaba muy poco tiempo jugado, que son 46 horas y un tío con 46 horas. Claramente es una cuenta nueva, que no tiene Prime y que probablemente se haya cargado, porque... Siguiente clip. Y hay uno. Escúchame, escúchame, lleva mierda. Lo acabo de decir un buenito. Es decir, que pueda ser Booney, vale. Podré saber lo que ha hecho. No, no, no. 40 horas y una polla. Ya, pues... Luego dirá la gente. No, viene del surfe. Lo has visto, eh. Lo he matado, vamos. ¿Sabes cuál es la diferencia del Prime, Mari? No hay hack, ¿no? Puede haber alguno, pero no esto de jugar dos partidas y decir, Dios mío de mi vida, tío. O sea, es que no sabe ni... ¿Esta partida luego se puede expectar? Sí. Te la puedes descargar. Voy contigo. Voy contigo, Mari. ¿A dónde me lleves? Está... Oh, Dios. Uno, no, dos. Ojo, pues mira. Vale, meto piña, eh. Cuidado. Cuidado, Mari, cuidado. Muerto, muerto. Mamma mia, el costa ese, eh. Dos. Escúchame, ya se ha hecho dos. A mí y a Dildo, eh. Empezando. ¿Dónde está? O sea, no da otro lado, eh. No qué sé, es que ni lo veo. Venga, vamos a partirnos la polla, boys. Es que ni lo veo, tío. Eh, nah, eh, nah, eh, nah. ¿Han cruzado ya? Eh, no sé. No, la costa. El que queda en punto, Mari. No sé cuál es punto. ¿Derecha? Ahí. No, no, se tú, pues. Eh, Alberto. En el humo, por el... Ahí. Ah, está ahí al fondo. Le va a hacer un 360 que va a flipar. En triple, en triple. En la mitad, en triple. Lo he matado. A medida que iba pasando la partida, seguía matando. Con scout disparo en la cabeza. Un tío que era realmente malo, que no iba nada bien. De repente empezó a hacer cosas y más a medida que íbamos metiendo rondas. Pero como habéis visto justo en este clip, Nora Inmortal era un hacker bastante malo, pero que, bueno, pues podía tener su fallo. Y habéis visto cómo se le podía matar. ¿Lo maté? Sí, me sentía orgulloso. Diciendo Costa solo, era como el objetivo, matar a Costa. Venga. No sé si ha matado, no creo. Sí, la ha matado, la ha matado. A través, cuidado, a través del humo, ya empieza. Hay dos, hay dos. Costa, a través. A través del humo, ¿eh, chavales? Ve, ve, ve. Ve, está Costa pasándoselo muy bien, ¿eh, boys? Ve, 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 ve. Está apuntando el cerdo. Bueno, eso no me lo creo, vamos. Ni harta vino. Si piqueas más, te aparece. No te muevas, ¿eh? Que te va a pegar, que ya te está pegando, que lo tienes a la izquierda, Mari. Pues mira, para igualar. Ahora estarán los cuatro. Bueno, lleva headshot ese. Ese también lleva headshot. Mira, Costa, mañana vuelve cerdo. La bomba, la bomba, plantarla. La lleva. Anda, esa. Adiós, Poker. La otra también, ¿verdad? La otra también, ¿verdad? La otra, la garita, bro. Los cojones, te vas tú. Ya, a ver, la hacía la pared. Ya, 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 ya. Eh, la he visto en puerta. A ver, como la acabamos de poner, tío. Sí, sí, a ver qué hace. Está plantando Manu, ¿eh? Mira, 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 chaval. O sea, es que de repente es el puto Dios. Piquéale, piquéale. Irra. Está aquí esperando, me miedo. Eres un cerdo. Es que él lo sabe, él lo sabe. Él sabe lo que voy a hacer. Él sabe que está ahí, ¿eh? Claro, claro. Es que aún ve que sí lo sabe. Por lo menos mató, tío. Ya, ya, lo tienes ahí. Vámonos, vámonos, vámonos. ¡Hola! Bueno el Costa, bueno el Costa, chaval. Hola. Bien, amigos, está claro que nuestro querido compañero Costa para nada quería perder la partida. Y es lo que hizo que se cantease a muerte. El siguiente clip es donde empieza lo vasto de este hacker. Lo que habéis visto hasta ahora realmente es como un pequeño avance de, pues eso, como unas 19 rondas prácticamente resumidas en 2-3 minutos. Pero se viene. A partir de ahora vamos a sentir en primera persona lo que sienten las personas cuando espectamos a un hacker y se los va volando. Pero nunca lo hemos sabido. A día de hoy podemos decir que es una impotencia bestial. Bueno, bueno el Costa, bueno el Costa. Es que siempre van a donde vamos nosotros, tío, los cerdos. Oye, yo voy contigo. Y yo, y yo. Tildo, el Costa nos ha puesto finísimos, ¿eh? Mira, mira, mira. ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Lo has visto? No, ¿qué te ha hecho? A través de... O sea, él estaba en main, yo estaba en este lado de... No, no, bueno, 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 bueno. Bueno, no hace falta ya nada, ¿eh? Te lo juro. ¡Ya, ya está! Bueno. Ya no es que se descarara a muerte que era en plan, esta ronda la voy a ganar, esta no, esta... O sea, podía elegir porque al fin y al cabo tenía los hacks muy bien configurados y era un disparo a través de 20 paredes y te pegaban en la cabeza. Era descomunal. Pero también os digo, a medida que íbamos avanzándonos al final de la partida, el tío se iba cargando un poco más para ganarla. Sí o sí, su único objetivo era ganarla. A pesar de que estábamos en directo, que todo el mundo le estaba reportando por el directo, porque claramente yo, a chetos, que los de la partida le estábamos reportando. Y a pesar de estar diciéndole a sus compañeros de equipo, tío, no apoyéis esto porque lleva hacks, el tío seguía diciendo que no eran sus amigos y que no le echaban por no sé qué. Bien, siguiente clip. Increíble, tío. Bueno, increíble. Bueno, no, no, ya, o sea, nos gana la partida, eh. La perdemos 100%. Ay, mi madre, la piña, bro. Escúchame, lleva a Inhab en la SSG, tío, en la KO para darte cabeza. Es una locura, tío. Una locura. Nos va a ganar, eh. Vamos a rushear los cuatro por un lado. Eh, no puede disparar cuatro veces seguidas, tío, no le da tiempo. Me dan, me dan de asco, de verdad. Mira, ahí yo, ya está en main, en main, 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 main. ¿Dónde planto? ¡Oh, Dios! Del costa, tío. Venga, puto hacker. ¿Sigue estando? Ah, no, no, ha palma, ha palmao. Creo que ha palmao, eh. Sí, pero vamos, tampoco... O sea, si él es hacker y a sus amigos, ya vete todo, ¿sabes? Yo lo sabía, es que estaba clarísimo, tío. Ahora viene en traves, el cerdo. Bueno. ¿Qué te ha pasado? Venga, venga, a plantar. Marín, la llevas tú. ¡Eh! Por terror. Todos juntos, todos juntos a por él. Todos juntos a por él, tío. No, no, es que no vais a poder. No, no, todos juntos os mata de uno en uno. O sea, ya está, con nada, venga. Ya está bien. Venga, la espalda, puesta, la espalda. Bueno, bueno, bueno. Erra. A la del tele salimos. Me he quitado la max por la cara. Una, dos y tres. Ha tocado. Guau, chaval. En este momento, todo nuestro equipo estaba súper desquiciado. Porque daba igual lo que hicieras. Si ibas a punto de B, te iba a rushear por la espalda y te iba a matar a todos. Y si ibas a punto A del tirón, igual se volaba a tres antes de morir. O sea, hacía un ace. Podía pasar cualquier cosa. Así que decidimos ir a punto de A. Dar por hecho que el primero que entrara iba a palmar. Pero claro, intentar que mientras mataba al primero, el resto, los otros cuatro, pudiéramos matarlo. Que nos diera tiempo. Bien. Vamos, vamos a ello. Iluso. Que eres un iluso, póker. Te sigo, bro. Te vas a llevar la hostia, pero te juro que llevo la weapon. Me lo puto vuelo. Por mis muertos, tío. O sea, ya con rabia. Venga, estoy contigo, ¿eh? Yo le doy a todo el mundo. Le doy a todo el mundo. Oye. A todo. Vale, está muerto, ¿eh? Y no queda bot. Plantar. Mani, 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 mani. Venía bomba, por favor. Hagámonos esta al menos, tío. Al menos por culo. Sí que va a estar palma, tío. Esto es un regalo del señor, bro. Todos detrás, ¿eh? En plan pelota. Tortuga. Comando Tortuga. Vamos, equipo. Venga, las hostias se vienen. Ahí en filete. Vamos, eh, mani. Vamos, entra, entra. Va a matar. Eh, vale. El costa me ha reventado. Se ha acabado. Se ha acabado. Se ha reventado. Sí, da igual. Sí, va a llevar un M4 y nos va a dar cuatro ejercicios. Pasamos, pasamos. Paso, paso, paso. Venga, entramos. ¿Dónde? Ya está ahí. ¿Cuándo? No, 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 no. Tuna en la cora, tío. Venga, no. 61 bajas se hizo en todas las partidas, pero lo gracioso era ver al acabar la partida, eso que te marca cuántas bajas se ha hecho en cada ronda. Y había en rondas que no mataba a nadie y en rondas que mataba a cinco. O sea, era como activar, desactivar, activar, desactivar. Y lo mejor de todo, que a pesar de que, tío, que había gente en los comentarios de Facebook que decía, pero cómo va a ir cargado. Me dio por meterme en repetición y sí, 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 iba muy cargado. Era como hacer un overwatch, os lo prometo. Y la impotencia que se siente, y es lo que hablamos al acabar la partida. No es impotencia de perder la partida, es la impotencia de quedar 16-14 contra un hacker, que la partida duró casi una hora. Y es decir, tío, me está esforzando, está intentando jugar bien para que me den los puntos. Sí, que al fin y al cabo te van a devolver la partida. No cuenta como derrotas si he reportado al hacker. Esa hora de tiempo que dedicamos exclusivamente a ver cómo un tío, en cada momento que él quería, nos ganaba, no por habilidad, sino por utilizar eso. De verdad, es una sensación de impotencia bestial. Espero que os haya molado un montón el vídeo, chavales. Espero, de verdad, que no vuelva a subir otro vídeo, me toque contra otro hacker. Porque no, espero que no. Y en caso de que pase, pues os haré un mini resumen. Pero, como habitualmente subo Overwatch, me parece súper interesante este vídeo. El que veáis cómo se puede llegar a comportar una persona. Y además, en vivo y en directo, tío, que está grabado todo en vivo y en directo. Las reacciones, cómo jugamos contra un hacker, los cinco juntos, en plan, súper piña para intentar reventarlo. Y aún así, o sea, si el hacker quiere, te va a reventar. Nos vemos. Adiós.